Así es como dos señores mayores estampan a una cajera de la panadería en Tijuana. Me paga con un billete de 500. Ahí se ve claramente que es de 500. Le entrego su cambio, cuento los billetes, ahí se lo mete a la axila y solo me devuelve un billete de 200. Yo le devuelvo su billete, se lo mete a la axila y saca uno de 50. Cuando me doy cuenta que me falta que me devuelva un billete de 200. Me da el billete de 50 y me dice, ¿eso qué? Ese es el billete que me diste. Te pagué con uno de 500. Le digo que ya se lo devolví. Y me dice, bueno, siempre sí me llevo el café, dame mi cambio. Le digo, ya se lo di. Me falta que me devuelva un billete de 200. Me dice, no, me diste uno de 50. Y ya se lo devolví.